Después del término del debate presidencial organizado en tres fechas por el Jurado Nacional de Elecciones, la encuestadora Datum ha publicado a nivel nacional su más reciente sondeo que representaría los resultados a tan solo 10 días de las votaciones. Así como se viene registrando en las últimas semanas, el ex congresista Johnny Descano lidera la intención de voto presidencial con un 12,1%, mientras que cuatro candidatos luchan por el ansiado segundo lugar que da el paso automático a la segunda vuelta. Una de las sorpresas es el leve aumento de Keiko Fujimori con un 7,9% de intención de voto al segundo lugar. Le sigue George Forsyth con 7,2%. Por otro lado, la carrera hacia la presidencia se le complica a Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien descendió hasta tener un 7,2% de intención de voto. En el quinto lugar se encuentra el candidato Hernando de Soto de Avanza País, que muestra una tendencia poco asertiva, ya que se ha quedado estancado en el puesto 5 con un 6,5% y en línea de descenso aparece Verónica Mendoza con un no favorable 5,7%. Es importante recalcar que estos resultados de la encuestadora de Datum se realizaron antes de las presentaciones de propuestas de los 18 candidatos en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones As32 As33 ¡Gracias!